A mujer, este tema quiero que le digamos, nada más y nada menos, oye mi amor, checa tus labios color cereza Miro tus labios color cereza Vamos a dedicársela a mi canal El Pose Miro tus labios color cereza Vamos a dedicársela a Ángelo TV Miro tus labios color cereza Tu cuerpo que? Tus ojos verdes como aguama Para el güero de parte de Adri Para el pose de parte de Tania Este tema para mis carnales allá en San Baltasar, Campeche, Borrachos de la 20 Vamos a bailar Vamos a darle bonito Se llama tus labios color cereza Hay amor Cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Oye como dice Esta noche de corazón Oye el amigatito los malditos par Mi canal famoso tanque Esta noche los chútanos de contra Vamos a bailar Siempre de corazón Como dice Como dice Miguel Ángelo TV Suscríbete a la hermandad sonidera O amantas plazadas La rosa La bandota de Yomeque Caballero sensación del barrio Escandaloso encantador Los hermanos Quintana Toda la Kennedy El famoso Orlitros y su esposa Yolita Los hermanas Carmen Hasta Los Ángeles La hermosa peluchina de corazón Sabón Vamos a bailar Como dice La comisión organizadora Ahí viene lo bueno Tania Sabón Dice Este tema para mis hijos de Caro Quintero Ya nos acompaña La banda de Antaño Toda la organización que de aquí El balón El baloncito El famoso Juancho y el famoso Tigua Padre Luñas el Rigorcito Panamana y el Pirata El Miguel y el Soquetín El Carroñas y el Cuatero El famoso Chimpa Costa Mesa, California Su pequeño Yona Vamos a darle sabor Como dice Para el famoso Bonta Y su gran amor Lupita Chúteros de contra Vamos a bailar para mi canal El Monkey Para todas las tripas El Locas Pulgas, Iquia, Chiquilla El Cadenas, Echabeles, Yoni El rockero, el famoso Topo y Tumbo Oso, Piña, Mañas y el Cajete Los Cogotes y el Retazo Y el famoso Chiquis Las Calitas, La Bella Siempre Contigo Y que Caricia Vamos a bailar Mi carnal El famoso Rune Chuta Todos los Rebentes de Amalucan 3, 2, 1 El famoso Spy Como tuyo, Ninguno Niños de la Noche El famoso Tablas Y el famoso Vaca Mi carnal es Chica El famoso Erwin Y el Charal Para el Polo Y el Frijón es Chupis El Chamaca, Hermano Siempre representando El Maldito Barrio El Fantástico Sonido Caricia Vamos a bailar Ambientes sonideros Se ven Ambientes sonideros Se ven Vamos a darle bonito Me dijo mi mamá Antes de salir a casa Llévate tu rosario Porque vas a representar A todo tu barrio Esta noche El cubo Disco Móvil Caballero Joga la seguridad Disco Móvil Caballero Siempre apoyando Sonido Caricia Articuarura soy Vamos a bailar Viene el sonido Los Quicks Máster Boy El Pucho Pulga El Cadena Sigue Chuga Y el Chabela Para el Topo Dumbo Mañas Piña Para el Charro Y el Chuy ¡Ay de corazón! Para el Triplas Y el famoso Loca En la calle Del Vicio Los Chintipan ¡No, no, no! ¿Sabes? Ese tema Para mi carnal El Frensa Para mi hermosa Sandy Todos los hijos De Caro Quintero Para el Chino Y el Huesón El caballo El hija Charly El famoso Michael Y el Coyote El japonés El Monkey Shaggy Para Zopi San Pablo Del Monte de la Escala ¡Ya presentes contigo! ¡Sabes! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Ay amor, ay amor, ay amor! Me encuero Así como mi suegro El Ángelo Para las dos gotitas de agua Enrique y el Rana Traviesos de Chalchipan Para la Pizzería del Tío Pizzer San Bernardino Cutla Patrocinador oficial De Sonido Rocky De Corazón ¡Sabes! Para el Jerry Y el Piojo Esta noche Killers Boys Guadalupe Escutla Siempre con el Caricia Soy Cariciero de Corazón Llegaron mis aigados Los reyes de la noche San Lorenzo La maldita LDN Chicos 13 La doble K La doble R Tripas Locas Pato Locas La gente de la Chinita Locos 13 Dinastía Aguilar Esta noche de corazón Angelitos Locos Valdes Locos El Pocoyo Los malditos San Antonio Gran Jambindia Otra cosa Reyes de la noche De corazón La doble Caricia Hay amor Hay amor La lupeta Escutla La pequeña Kenia De Pelones De la Magocha Gallacitos del Inferno Morro Morro Pelón Adri C Para Niño Princes JG Chiquita LG Agoniza ya se va Lo digo Goku lo confirmó Vegetta Los más chingones De la ruta De mayorazos Va para el Chocorron Unidad 28 Para Bani Unidad 34 El Calcetín Unidad 80 Los más cafres De la Once De la Once Sus Sabón DJ Llegó mi banda De Cholula Esta noche Y cana Juanito Si señor San Agustincito Calvario Al son de los gallos Que bonita rola Los chicos locos El Tobi El Mikis El Choro El Pelús El Chelito Tripas locas Temerarios Pocos pero locos Descachondos forever Los chorros solitarios Para las niñas velas Chicas con Con gamanía Y las niñas Fantasma